Soy descontrolado y en empecherado Me hierve la sangre del 7 el blindado La muerte se siente de aquellos contrarios Que ganan la plaza que yo tengo al mando Que los comodivos se hagan, sepa un lado Que yo no respeto niveles ni rango Traigo gente al tiro para remarcarlos También soy un perro para torturarlos Saben la estrategia y logística activa Por eso es que siempre me mantengo arriba Yo la camiseta la traigo bien puesta En la Fuerza Armada, empresa CMZ ¡Compa Caballo! Nos fuimos hasta la embocada calicuenta, compa Y voy descontrolado y bien empecherado Me hierve la sangre del 7 el blindado Hace mucho tiempo que no estoy tranquilo Porque mi trabajo me tiene en peligro Todo por la envidia que muchos me tienen Aquí los espero pa' que me la peguen Ya le pusieron presión a mi cabeza Por eso me apoyan miembros de la empresa Aunque les me cuidan de noche y de día Por eso es que aún me conservo con vida Yo la camiseta la traigo bien puesta En la Fuerza Armada, empresa CMZ La Fuerza Armada, empresa CMZ Con toda esta despegada que traigo arrastrando por ando borracho Me la sentenciaron que si no me aplaco Me deja la vieja y se busco otro vato Así nací de borracho enterado Con chino también mujeriego Me gustan los plebes, el puto y el corrido Cerrando la banda, también los torreños Yo se me preocupen, le digo a los plebes Que van a tenerme mientras yo los quede Tengo gente de tiro que están alterados Me cuidan la espalda cuando no piscan Y si este corrido le llega a mi vieja Y la se despancho porque ando en la fiesta Más vale que no le busques pies al gato Que aguante la risa O que busque otro vato Con toda esta despegada que traigo arrastrando por ando borracho Me la sentenciaron que si no me aplaco Me deja la vieja y se busco otro vato Así nací de borracho enterado Con chino también mujeriego Me gustan las plebes, el puto y el corrido Calando la banda, también los norteños No se me preocupen, le digo a las plebes Que van a tenerme mientras yo los quede Tengo gente de tiro que están alterados Me cuidan la espalda cuando no piscan Y si este corrido le llega a mi vieja Y la se despancho porque ando en la fiesta Más vale que no le busques pies al gato Que aguante la risa Que busque otro vato Más vale que no le busques a ti Seguidos por hombres fuertemente armados En trocas que traen la carrocería grueso Tu bar que visita lleva su comando Porque para disparar tiene destreza Faltan traidores que salgan al paso Pero sus cigarros me dan para abajo Si atacar lo intenta El éxito se obtiene a base de esfuerzo Trabajando sin descanso Todo alcanza A mayor ganancia A mayor es el riesgo Y entre más ganas más dinero gastas Respeto a los mandos de mi cerebro Porque en los momentos de peligro intenso Pa' nada me fallan Y hoy soy interesante Mi estilo de vida Con el que tenía Nada se compara Ahorita me sobran lucos y plebitas Que a rostro casarnos Dinero hay parrandas De repente le estaré sola a tus días Eso lo consigues Si eres inteligente Y duro trabajas Y nos fuimos los talos Picacho, Choy, Sinaloa Compa Si suena calibre Si suena aparente Y ya tiene bastante alto rango en la mafia Lo que se ha propuesto siempre lo ha logrado No piensan por nada dejar esta chamba Porque gracias a ella Su vida ha cambiado Nadie voltea a verte Si no tienes nada Es buena experiencia Es lo que les digo Pues ya me ha pasado Estructuras firmes en nuestro trabajo Con el contradiario te salen conflictos Por eso es que actuamos como sicilianos Y hacemos ajustes a base de tiros Los contos que les digo Que traigo armados Juegan tiro al blanco Con los que traicionan Y las hacen de vivo Eso es interesante Mi estilo de vida Con el que tenía Nada se compara Ahorita me sobran lucos y plebitas Que a rostro casarnos Dinero hay parrandas De repente le sale el sol a tus días Eso lo consigues Si es inteligente Y duda de nada Fue entrenado pa' matar Levantar, torturar Con estilo y con clase Patrocinó su carrera Sus gastos de escuela El señor comandante Se graduó con excelencia En colegio de calle Con título en mano Varios empresas Querían sus servicios Pero él no buscaba trabajo Cuatro años de aprendizaje Metido de lleno Doce horas al día Sus maestros fueron maleantes Soldados, marinos Y hasta ex policías Le sirvió el entrenamiento Y un enfrentamiento Lo hizo debutar De cantombres en el piso Con mensaje escrito Se dio a respetar Comenzó a ganar dinero Compró un plan de estudios Y armó su academia Impartió licenciaturas En armas, negocios Y ajuste de cuentas Rápido se hizo famoso Y a la competencia La dejó detrás Fue fundador Y así es como hizo La escuela del virus Andra Y así suena Calibre 50 A Culiacán, Sinaloa Le mandan útiles Desde el extranjero Cuernos, granadas Bazucas, pecheras Capuchas Pa' su magisterio Su misión es formar Y reclutar Hombres leales Que operen las calles Que todos porten Esta enfermedad Del famoso virus Incurable Grandes jefes Empresarios Soldados Ficarios Es lo que formamos Hay respeto Pa' la gente Que nos involucra Con nuestro trabajo Todos estén al pendiente Que pronto estaremos Pisando el Estado Diez Cuando Todas Todas Comienza la historia De un hombre aguerrido Que dieron por muerto En aquel atentado Y mi misma sangre Me pusieron cuatro Me dejaron vivo Me hubieran matado Ahora soy más bravo Que Don Pancho Villa Comenta sonriente El señor De la silla A mi hermano Jorge Desaparecieron Gabriel el más grande Lo tengo conmigo Los que traicionaron No tuvieron suerte Y nunca pensaron Que fuera tan fuerte La herencia del viejo Rompió las cadenas Sangre de valientes Corre por mis venas Primero mis viejos También mi familia Después amistades Y hay lo que siga Prisianes españoles Que yo los mejores El plomo y la sangre Para los traidores Música Música